Sí, buenas noches. En este congreso organizado por la Universidad Católica Andrés Bello, una de las principales recomendaciones del sector empresarial para quienes se emprenden actualmente es mantener la calma en medio de la crisis que enfrenta el país. La mirada a largo plazo yo creo que es fundamental. Tiene que entender la persona que arrancó que probablemente las circunstancias bajo las que arrancó que pueden haber sido favorables para su arranque no necesariamente se van a mantener en el futuro. Puede ser que cuando volvamos un poco a la normalidad anterior o a la nueva normalidad rescatemos más el contacto físico y la vida social, por supuesto las circunstancias de los negocios van a cambiar. Muy particularmente tienes que considerar que no necesariamente la cuarentena o el aislamiento social va a ser resuelto de manera rápida, ni siquiera que cuando se resuelva va a ser de manera definitiva porque estamos ante una red de contagios que pueden aplacarse y después pueden volver a resurgir según han hecho los estudios. Y a todos los emprendedores, quizás una cosa que no mencioné en la presentación, les recomiendo que estén muy conscientes de cuáles son sus costos. Muchas veces salimos a vender nuestros productos en función de los precios que tienen los demás de la competencia y eso es muy válido porque si uno no los vende, pero también hay que tener muchísima conciencia de cuáles son nuestros costos. Y en una economía tan inestable como la nuestra, las estructuras de costos hay que estar revisando todos los días, yo diría que hasta dos veces al día. Leonardo Palacios, presidente de la Cámara de Comercio de Caracas, consideró necesario crear condiciones para un cambio económico en Venezuela y a su vez generar incentivos, tanto para los venezolanos que están fuera de nuestro país como los que aún permanecen dentro. Pero también hay condiciones importantes en Venezuela que en definitiva permiten que en un término de cambio, en la concepción que se tenga o cambios que se permitan dentro de las vías democráticas que se están planteando, puede perfectamente reactivarse económicamente Venezuela, puede perfectamente dar cabida y tenemos que vencer esa diferenciación que se ha venido también creando entre los que por cualquier razón se fueron y aquellos que decidieron quedarse. Y entender que los venezolanos migrantes como aquellos que se quedaron aquí en Venezuela, resistiéndote en Venezuela, todos estos venezolanos somos importantes. Hay que crear unas condiciones necesarias, hay que crear unas condiciones de levantar el ánimo de que en Venezuela sí es posible el cambio, que si en Venezuela sí es posible la reactivación económica, en Venezuela sí es posible la nueva coherencia, la nueva integración. No me gusta dar calificaciones a proyectos políticos, pero cambios importantes en la estructura económica y la interrelación social. La actual crisis económica ha generado que al menos 80% de las empresas tengan dificultad para operar en Venezuela. Felipe Capozolo, presidente de Conce Comercio, habló al respecto. Lamentablemente para este año se habla ya de una caída del consumo por encima del 70% y una falla o pérdida en la formación de capital prácticamente cercana al 100%. ¿Qué se traduce esto? Bueno, que no hay dinero para invertir. Más si vemos el tema de la inflación, se habla de más de 3.000% de inflación, pérdida de 30 puntos del producto interno grupo. Debemos pensar en la gente, debemos pensar en el bienestar colectivo, y vuelvo a repetir, eso va íntimamente ligado al desarrollo del consumo interno. Tenemos que crear en nuestra fórmula, en nuestro proyecto de país, fórmulas de resiliencia, tenemos que irnos al modelo educativo e incluir allí fórmulas de salvar obstáculos, formas de levantarnos, formas de actitudes, sobre todo de la gente que debe tener a partir de este momento. Una de las propuestas de Felipe Capozolo, presidente de Consejo Comercio, es invertir al menos 5% del Producto Interno Bruto en la educación para así profesionalizar a los jóvenes del país. A su juicio, no solo se debe sembrar el petróleo, sino también sembrar la inteligencia. Es nuestro reporte desde Caracas, Venezuela, y con él regresamos el contacto.